Y desde el pasado 14 de marzo, los vendedores informales de Cúcuta construyeron la iniciativa Cúcuta Te Queremos Libre de Basuras en las Calles, en la que se dan cita desde tempranas horas de la mañana para hacer limpiezas en las calles de la ciudad. Por segunda vez, más de 108 vendedores informales comenzaron a limpiar las calles de Cúcuta desde las 6 de la mañana. Los vendedores ambulantes comprometidos con la ciudad, creando sentido de pertenencia a civil, también están limpiando los puestos de trabajo, que no solamente es que ellos vienen y utilizan los puestos y dejan el mugre ahí, no, estamos recogiendo las basuras, estamos manteniendo los puestos de trabajo bien limpios, y es un ejemplo para todo el resto de vendedores que nos están viendo por este medio, para que por favor mantengan siempre limpio, en todo el día, no solamente que sea en la mañana y tarde, sino cada vez que caiga una basura está al pendiente, mantenerla siempre limpia. Los vendedores piden a la comunidad que tengan sentido de pertenencia y no arrojen basuras a las calles. Hago un llamado a las personas, por favor, que cuando coman hay bolsas de aseo, en la esquina hay potes de basura para que echen las bolsitas de aseo donde comen, botarlas ahí, depositarlas ahí. ¿Por qué? Porque Cúcuta no es por nada, yo soy cucuteño y me siento a veces de mi tierra como mal, porque yo cuando salgo veo todo ese montón de mugre, ¿sabe por qué? Por nosotros mismos. A la iniciativa también se unió el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, quienes con suministro de agua han logrado que también se laven los andenes de la ciudad.